La vida tiene la costumbre de sorprendernos con situaciones que no esperábamos, de pronto una mala noticia, un diagnóstico médico inesperado, un ser querido que se nos adelantó a la gloria inesperadamente. En el caso mío, cuando me rompí los dos tobillos en un accidente o cuando descubrieron el bloqueo en mis arterias que requirió una cirugía de corazón abierto y de emergencia. En cada circunstancia podemos estar seguros de una verdad. Sin poderlo ver, Dios está obrando a nuestro favor. Con nuestros ojos naturales no vemos todo lo que Dios está haciendo, pero le aseguro que para los que confiamos en Él, ha prometido obrar todo para nuestro bien. Dice Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Me gusta la palabra sabemos. Es una seguridad. No dice y esperamos que todas las cosas nos ayudan para el bien. No dice y sabemos que todas las cosas nos ayudan para el bien. El que camina de la mano del Señor puede vivir con esta confianza de que a pesar de nuestras circunstancias esperadas o inesperadas, Dios está obrando a nuestro favor. Está tomando lo que el enemigo quiso para destruirnos y lo está convirtiendo en algo que nos bendecirá y lo cambiará para nuestro bien. Lo voy a decir nuevamente, aunque no lo podamos ver, Dios está obrando a nuestro favor. Aunque no lo podamos sentir, Dios está obrando a nuestro favor. Aunque nos sintamos atorados o detenidos, Dios está obrando a nuestro favor. Aunque nos sintamos desanimados, Dios está obrando a nuestro favor. Por eso, vivamos expectantes. En cualquier momento Dios dará a conocer su milagro en nuestra vida. ¡Qué emoción! En Lucas capítulo 7 leemos la historia de la viuda de un pequeño pueblo llamado Naín. Me encanta que Jesús sigue visitando pueblos pequeños hasta el día de hoy. También las ciudades grandes, pero los que somos de pueblos pequeños como yo, entendemos el impacto que nos deja la visita de un gran personaje. Le quiero asegurar, hasta la fecha de hoy, Jesús está visitando su familia, su pueblo, su ciudad y su país. Él es un Dios que se compadece de cada una de nuestras necesidades. Ahora, volviendo a la historia de la viuda, nos damos cuenta que es una historia que contiene tragedia y victoria. La tragedia está en que era una viuda, o sea, ya había tenido la imposible tarea de enterrar a su marido. Ahora tiene que llevar a su joven hijo a enterrar. ¡Cuánta tristeza! ¡Cuánta angustia! No me puedo imaginar el dolor que siente un padre al tener que enterrar a un hijo. Ha de ser indescriptible ese dolor. Piense conmigo por un momento. Lo natural en la vida es que los hijos enterremos a nuestros papás, no que los papás entierren a sus hijos. Esta mujer había vivido tragedia sobre tragedia. Y sin embargo, sin verlo, Dios estaba obrando a su favor. Sin saberlo, Jesús estaba a la vuelta de la esquina, literalmente. Ella había planeado todos los detalles del funeral. Comprar el ataúd, conseguir el acta de defunción, hacer los arreglos con el panteón, avisar a los familiares, vecinos y amigos sobre los detalles del sepelio. Seguramente hasta había detallado la ruta que tomarían desde la casa al panteón. Poco se hubiera imaginado que en esa misma ruta le estaba esperando la sorpresa más grande de su vida. Jesús el Señor. El único que tiene la habilidad de cambiar un funeral en fiesta, una tragedia en triunfo, un duelo en danza, es Jesús. Quizá usted está sepultando algún sueño en estos días o algún deseo que parece que ya nunca se le va a cumplir. Quizá usted está sepultando una relación o una amistad y su corazón lo siente roto y destrozado en mil pedazos. Le tengo noticias. En medio de ese dolor aparecerá Jesús. En medio de esa angustia aparecerá Jesús. En medio de esa tragedia aparecerá Jesús y su llegada cambiará todo. Lo que el enemigo quiso para mal en nuestra vida, Jesús tiene la manera de cambiarlo para bien. Ponga su situación en las manos milagrosas y llenas de compasión de Jesús. Él cambiará su tristeza en gozo y su lamento en baile. Dice la palabra que tomará las cenizas de nuestra situación y la convertirá en gloria. Eso lo pueden encontrar en Isaías 61, verso 3. Ahora, volvamos a la escena en las calles del pueblo de Naín. Dice la Biblia que había una multitud en aquella procesión fúnebre. En un pueblo pequeño cualquier funeral es conocido por todos, pero el funeral de un joven recibe una respuesta masiva. ¿Por qué? Por su juventud, porque todos lo conocían desde niño. Lo habían visto nacer, crecer. Habían jugado con él. Habían visto el potencial que se estaba desarrollando en él y de repente muere. El fin. Se le acabaron sus sueños y anhelos, su potencial, su futuro terminados. Su mamá devastada, viuda y ahora sola. No me puedo imaginar su dolor. Sin embargo, sin ella poderlo ver, Jesús estaba a sólo unos pasos de cambiarlo todo a su favor. Al igual que para usted y para mí, Jesús está a nada de traernos la respuesta que estamos necesitando para darle esperanza y aliento a nuestro corazón. No perdamos la fe. No desistamos en seguir adelante. En cualquier momento, el Señor hará milagros que jamás podríamos entender. Así que no perdamos la fe. No desistamos en el camino. No quitemos nuestra mirada de él. Sólo él es el autor y consumador de nuestra fe. Creamos, confiemos, sigamos adelante. Regresando a la viuda de Naín, entre todos los planes que tuvo que realizar ese triste día, el único que no planeó fue el encuentro sorprendente con Jesús. Imagínese la cena. Van todos en procesión, quizá tocando instrumentos y cantando canciones de funeral que se llaman endechas. ¿Sabía usted que en aquellos tiempos se da costumbre contratar personas que se dedicaban a las endechas profesionalmente se puede imaginar eso? Se dedicaban a llorar y cantar canciones tristes en los funerales. Podemos imaginar que ellos estaban en este funeral también. A cualquiera de los que nos ha tocado caminar en una procesión fúnebre sabemos de primera mano lo difíciles que son. Existe un ambiente pesado en el aire, muchas lágrimas, sollozos, luto, dolor, desaliento. Se camina lento, pesado, dolorosamente. Cuando de repente, en esta procesión en particular, todo se detiene. Se hace un silencio. Los instrumentos dejan de tocar. Hay un murmullo entre el público para tratar de entender qué está pasando. Todos estiran el cuello para ver quién ha detenido el avance. Todavía no lo saben, pero en esta ocasión fue una interrupción divina. Este fue el único detalle que no había planeado la viuda. De pronto, sin esperárselo nadie. Jesús aparece en la escena. Y cuando él llega, todo cambia. La tristeza huye. La muerte se convierte en vida. El luto desaparece. La incertidumbre se va. Todo cambia al llegar Jesús. Le estoy declarando a usted este día que Jesús viene en camino hacia usted. Al igual que aquella viuda, usted no lo logra ver todavía. No sabe ni dónde ni cuándo aparecerá, pero él nunca llega tarde y tampoco llega temprano. Siempre llega justo a tiempo. Él está obrando a nuestro favor ahora mismo y cuando menos lo esperemos, cambiará nuestra tristeza en gozo y nuestro lamento en baile. Podremos decir como el salmista, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Gloria a Dios. Siento que Dios está hablándole a alguien ahora mismo. Dios está llenando de esperanza algún corazón, quitando el dolor, la desesperación y la angustia. Dios está interrumpiendo la tristeza de alguien ahora mismo y en su lugar está poniendo su gozo que nos dará nuevas fuerzas. Vayamos preparándonos para recibir su gozo. Regresando a nuestra historia de la viuda en Lucas 7.13, la Biblia dice, al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Me encanta el hecho de saber que Jesús se compadece de nosotros. Siendo hombre, Jesús conoce el dolor por el que pasamos y la tristeza que sentimos, pero siendo Dios tiene el poder para remediar ese dolor y quitar la tristeza. Hoy Dios ve nuestra situación y tiene compasión de nosotros. Hoy se están movilizando para intervenir a nuestro favor. Le dice a la viuda, no llores. ¿Por qué le puedo decir eso con tanta autoridad? Porque sólo Jesús sabía que en cuestión de minutos su poder se iba a manifestar en la resurrección del joven, hijo de la viuda y que su tristeza quedaría completamente anulada. Me atrevo a decirle a usted el día de hoy, no llore. ¿Por qué? Porque usted está por ver la mano poderosa de Dios obrando a su favor. Él está por quitar nuestro lamento. Él está por convertir nuestra dificultad en victoria. En el caso de algunos de ustedes, su milagro está a sólo escasos minutos. En el caso de otros, vendrá el día de mañana. No conozco cuándo el Señor obrará, pero lo que sí sé es que cuando menos lo esperamos, ahí estará Jesús con nuestro milagro. ¿Cómo lo sé? Porque al igual que con la viuda de Naín hemos planeado todo, menos la interrupción milagrosa de Jesús. Y cuando Él interrumpe, todo cambia. Dios está obrando a nuestro favor. Quiero terminar leyéndole un pasaje poderoso de la palabra de Dios. Jesús leyó este pasaje de Isaías en una sinagoga que estaba visitando y cuando la terminó de leer, afirmó que el pasaje se refería a Él. Ponga atención. Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuánto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Yo recibo esta palabra para usted y para mí. Dios está obrando a nuestro favor. Para algunos será libertad, para otros vista, pero para todos el año del favor del Señor. Ore conmigo, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que aumentes la fe de cada persona que me está escuchando en este momento. Inúndalos de paz y de esperanza. Ayúdanos a entender que estás obrando día y noche y que nunca dejas de estar obrando. Creemos que dentro de poco veremos tu mano de favor en nuestra situación. Ahora quiero que diga conmigo en voz alta. Yo creo, diga ahora sí, yo creo que Dios está obrando a mi favor. Ahora diga, esperaré con gozo para ver su milagroso poder en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si le fue de ánimo este mensaje, compártalo con sus seres queridos. También suscríbase a mi canal de YouTube y no se le olvide prender las notificaciones para que sea usted el primero en saber que hay un nuevo mensaje o video para usted. Estoy creyendo que sus mejores días están por delante porque Dios está obrando a nuestro favor. No se le olvide, si alimenta su fe, sus temores morirán de hambre. Hasta la próxima.